Los médicos todavía no pueden predecir si alguien que se exponga a la gripe se pondrá enfermo. Pero dichas predicciones quizá estén cerca de ser una realidad. El cuidado de medicina y de ciencias de datos biomédicos, hasta donde sepamos, es el primer biomarcador que muestra la susceptibilidad a la influenza. En múltiples cepas, aseguró Catri en un comunicado de prensa de la universidad, un gen basado en la sangre llamado KLRD1 revela la presencia de un tipo de células inmunitarias que se cree que son cruciales para detener la infección de la gripe. En las primeras etapas, señalaron los autores del estudio, cuanto más altos son los niveles de estas células en la sangre de alguien, menos susceptible es de contraer la gripe, dijeron los investigadores. Catri indicó que el vínculo entre los niveles de KLRD1 y la susceptibilidad a la influenza es solo una asociación y no demuestra que haya causalidad. El próximo paso es encontrar el mecanismo que podría estar implicado, será crucial comprender el papel de la protección de las células asesinas naturales para que podamos usarlo para diseñar unas mejores vacunas contra la gripe, planteó. Dado que vemos que las células asesinas naturales protegen contra distintas cepas, quizá ese sea un camino para una vacuna universal contra la gripe, la capacidad de identificar a las personas con el riesgo más alto de infección con la gripe podría ser muy útil en ciertas situaciones, dijeron los investigadores, sí. Por ejemplo, hay una epidemia de gripe en circulación, y los suministros de Tamiflu son limitados, estos datos podrían ayudar a identificar quién debería ser tratado primero, de forma preventiva, comentó Catri. El estudio aparece en la edición en línea del 14 de junio de la revista Genome Medicine. En esta nota. ¡Gracias!